La ha cambiado el pelo hasta de color. Bueno, y si entiendo lo que ha puesto aquí el algarrobo... Se la voy a cantar que la he entendido. De parte del algarrobo, pato el pueblo de otras hogares. La canta, un segundo. Si sale mal, la culpa del algarrobo, ¿eh? No entiendo la canta. Algarrobo después tiene suplemento, ¿eh? Así que ya puedes dar propina aquí a Cofre de la obra. No me lo das, ¿ahí? Elisuela y su ribera Que boni nuestras sopares Elisuela y su ribera La virgen del capítulo Así es, ¿no? San Roque y la carretera Ahí está sin boca, ¿o? San Roque y la carretera Qué bonito está Sobares La carretera, aunque nos diera una terraca arreglada, no vendría nadie. Pero de aquí hasta Morata Porque el foro se trata Bueno, en este país va a ir conmigo.